Hola, yo soy Alan y esta es mi seña. Y quiero compartirles que soy actor sordo, del grupo enseñateatro. Y hoy les quiero contar una historia. Esta historia es muy antigua y se trata de una princesa que se convirtió en sapo y luego regresó a convertirse en princesa una vez más. El título de este cuento es los gnomos y la mina de oro. Esta mina la tenemos por aquí. Aquí está la mina. Y de este lado tenemos el pueblo. Un pueblo muy antiguo. En una región de Suecia. Ahí vivían unas personas muy amables. Y muy trabajadoras. También cosechaban y cultivaban sus propios alimentos. Este pueblo era gobernado por un rey y su hija la princesa, que estaba próxima a casarse con un príncipe. El rey era amable, bueno y humilde con su pueblo y estaba muy contento por el matrimonio de su hija. El rey siempre procuró a su pueblo. De este lado estaba la mina. Era una mina muy grande en donde había mucho oro. Los gnomos permanecían dentro de la mina y jamás estuvieron afuera. Entonces las personas no los conocían y los gnomos tampoco conocían a las personas. Ellos siempre se encontraban trabajando dentro de la mina, picando piedra, encontrando oro. Ellos amaban el oro con todo lo que tenían. Trabajaban ahí y eran personas pequeñas. Y además tenían puesto un vaso de agua con un sapo. Cuando el sapo estaba arriba del vaso, significaba que afuera, en las montañas, había sol y todo estaba muy bien. Pero cuando el sapo estaba debajo del vaso, es porque venían las lluvias y tenían que salir de ahí, porque la mina se iba a inundar. Entonces, huían a un bosque. Se llevaban su vaso de agua y al sapo. Y después de que las lluvias pasaran y las aguas bajaran, ellos podían regresar a trabajar dentro de la mina. Y así trabajaban todos los días. Veían al sapo y mientras él estuviera arriba, podían seguir trabajando. Cuando él bajara, todos tenían que salir una vez más. Pero un día, dejaron al sapo y al vaso de agua dentro de la mina. Lo habían olvidado. Ellos dijeron que podían encontrar a otro sapo y a otro vaso para suplir al anterior. Luego, por el otro lado, en el pueblo, se estaba desatando una guerra. Un guerrero se había presentado al pueblo para conquistarlo y ellos se habían defendido. Y entonces se desató una larga guerra. El rey estaba muy preocupado. Y cuando se desataban las batallas, él tenía que proteger a su hija. Entonces le pidió al príncipe que la cuidara. Que ellos huyeran de ahí mientras terminaban las guerras. Entonces escondieron a la princesa. Y las batallas continuaron y continuaron por un largo tiempo. Habían muchos destrozos. Y el rey había fallecido. Y el príncipe, herido de gravedad. Y lo mandaron a recuperarse. Le hicieron honor a la muerte del rey. Pero la princesa se encontraba escondida. Sin saber qué era lo que estaba pasando. Y cuando se acabó su comida. Ella tuvo que salir. Se encontraba perdida. Confundida. No sabía hacia dónde tenía que ir. Entonces decidió adentrarse en la mina. Al principio, todo fue extraño y curioso. Todo estaba oscuro y húmedo. Luego, se aparecieron los gnomos. Y se los encontró. Ellos estaban trabajando. Y de repente, la vieron. Ella había visto que ellos eran muy pequeños. Y ellos corrían. Y se preguntaban qué podían hacer. Se reunieron para planear algo. Y estuvieron de acuerdo en una cosa. Uno de ellos fue hasta la princesa. Le pidió que ella se acercara también. Ella lo hizo. Y le lanzó un hechizo. Y la transformó. En un sapo. Mismo. Que pusieron dentro del vaso. Porque ahora a ella le tocaba cuidarlos. Y entonces, ellos continuaron con sus labores en la mina. Y estaban tranquilos. Porque tenían un nuevo sapo. Que les indicaría sobre las lluvias. De repente. El sapo se quedaba ahí en el vaso esperando. Sin saber qué hacer. Comenzaron las lluvias. Y el sapo nunca. Bajó del vaso. Los gnomos. Les parecía extraño. Estaban seguros de que. Algo estaba pasando afuera. Y de que las lluvias estaban continuando. Y el sapo no estaba seguro. De repente. El cielo se nubló. Se escucharon los rayos. Las lluvias empezaron. Y la mina comenzó a inundarse. Y entonces uno de ellos dijo. Que él sabía que eso estaba pasando. Como pudieron. Como pudieron. Salieron huyendo de ahí. Tomaron el vaso. Al sapo. Y salieron al bosque. Y lograron salvarse. Desesperados y confundidos. No sabían por qué el sapo no había hecho su trabajo. Luego se apareció el príncipe. Ya se había recuperado de sus heridas en las batallas. Había despertado. Y estaba confundido. Buscaba a su princesa. ¿Recordó? ¿Recordó? ¿En dónde había sido la última vez que la había visto? Y que la había escondido. Entonces fue a buscarla. No estaba. El príncipe. Recordó. A dónde era donde iban cuando se sentían perdidos. A un lugar muy específico del bosque. Y entonces fue a buscarla. Ahí estaban los gnomos. Y cuando vieron al príncipe acercarse. Se escondieron. Dejando el vaso. Y el sapo ahí. El príncipe llegó. Y no había nadie. Pero estaba ahí el sapo. El sapo. Se acercó hasta el príncipe. El sapo se comportaba muy extraño. Y el príncipe no estaba muy seguro de qué era lo que estaba pasando. El sapo lo seguía mucho. Y se subió a su hombro. El príncipe. Se sintió muy extraño. Era raro que el sapo se estuviera comportando de esa manera. Y entonces. Le dio un beso al sapo. Y la princesa apareció. Se convirtió de sapo. Y regresó a ser la princesa de nuevo. El príncipe le había preguntado qué era lo que estaba pasando. Y entonces ella le contó todo. Le dijo. Que estaba perdida. Se adentró en la cueva. Y se topó con unos gnomos. Y ellos lo habían. La habían transformado. Le había contado. Que ella había pasado mucho tiempo escondida. Su alimento se había terminado. Y decidió salir. No estaba muy segura de hacia dónde se podía dirigir. Y entonces decidió adentrarse en las cuevas. Y en las minas. Ahí. Se topó con los gnomos. Que eran personas muy extrañas. Eran muy pequeños. Y orejas grandes y puntiagudas. El príncipe se quedó extrañado. La princesa le dijo. Que ellos habían sido quienes le habían lanzado el hechizo. Y la habían transformado en sapo. Pero gracias al beso que el príncipe le dio. Ella pudo regresar a ser princesa de nuevo. Y entonces. Lo llevó hasta la mina. Le dijo. En dónde había estado exactamente. Se adentraron en la mina. Y el príncipe se asombró. Porque había mucho oro en toda esa piedra. Se abrazaron los dos. Y habían celebrado. Que habían encontrado una gran riqueza. Que podrían llevar a su pueblo. Y con todo lo que estaba en la mina. Podrían reconstruir toda la destrucción que había sucedido en las batallas anteriores. Y así fueron felices. Y así fueron felices. Y así fue. El primer momento se caía. Y ya fue. Gracias.